Bienvenidos y bienvenidas al nuevo encuentro alumni UAH, un espacio muy especial en el que tenemos la oportunidad de contactar con nuestros antiguos egresados, que nos cuentan sus recuerdos y sobre todo sus experiencias una vez que han terminado la carrera y nos exponen trayectorias laborales, trayectorias profesionales a las que han accedido después de pasar por nuestra universidad. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Arran Gil, que terminó la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá y después hizo un máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental por la Escuela de Organización Internacional, EOI, y ahora mismo ejerce como consultor ambiental. Buenos días Miguel, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Hola, buenos días Eva, nada, a vosotros por invitarme, un placer. Hoy la facultad que nos acoge es la Facultad de Ciencias, es la facultad que nos abre sus puertas para este evento y en su representación tenemos a Santiago Ropero, que es vicedecano y decano adjunto de la titulación de Ciencias Ambientales. Muchas gracias Santiago. Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues yo, aunque sea de forma virtual, os quiero dar la bienvenida a la Facultad de Ciencias, donde impartimos el grado en Ciencias Ambientales. Y bueno, quiero agradecer al vicerrectorado pues esta iniciativa, estos encuentros que organiza para contactar con nuestros egresados, cual es una situación. Y sobre todo que vengan a contarnos sus experiencias y cómo les fue en el grado y cómo les está yendo ahora en su vida profesional. Nada, y agradecer también por supuesto a Miguel la buena exposición y que haya venido aquí pues eso, a contarnos y a enriquecernos con sus experiencias. Nada más, muchas gracias. Sin duda los estudiantes del grado de Ciencias Ambientales van a aprender mucho de esta charla, pero realmente es un momento muy importante también para los profesores, los profesores muy implicados en este grado. Y Ximena, Ximena Lazo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¡Qué alegría que un antiguo alumno se acuerde de ti desde el paso de los años! Sí, pues buenas tardes a todos y a todas. Yo, como te decía Eva, bueno primero, al igual que Santiago, me gustaría felicitarte por esta iniciativa que es tan bien organizada y que realmente es un vínculo con los estudiantes para ver cómo les va, qué futuro tienen. Y sí, la verdad que una enorme alegría, emoción y orgullo que Miguel Aranz, que bueno, pues fíjate que él estudió licenciatura, no grado, o sea que ya hace unos cuantos años pues haya decidido que estuviera yo aquí. Se lo agradezco mucho y muy contenta, muy honrada, la verdad. Muchas gracias a todos. Yo creo que yo ya me retiro. Tenéis ya el espacio, Miguel y Ximena. Es vuestro momento. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, Miguel, si te parece comenzamos la conversación sobre tu paso por la Universidad de Alcalá. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarte, yo creo que también tiene mucho interés, es saber cuáles fueron las razones o los motivos que te impulsaron a escoger esta licenciatura, estos estudios por sobre otros, ¿no? Unos estudios nuevos, yo creo que en ese momento todavía relativamente nuevos. Uno no conoce muy bien el mercado, a ver cómo ha funcionado esto y además muy interdisciplinar, ¿no? Desde el punto de vista, entonces, bueno, un poco, ¿cuáles han sido tu motivación en ese momento? Sí. A ver, yo decidí estudiar, bueno, yo en realidad en el momento que estaba en el instituto, me acuerdo perfectamente, fue en cuarto de la ESO, que ya ahí tienes como que elegir si haces tecnología o biología, por ejemplo. Yo ahí elegí tecnología porque pensaba dedicarme a hacer agrónomos o ingeniería de montes o forestales, esa era mi idea, ¿no? Siempre tenía como claro que quería dedicarme a algo relacionado con el medio ambiente, ¿no? Sí. Y en realidad, pues mira, la vida me llevó a que mi profesora de tecnología, hablando con ella, ella era ingeniera agrónoma, pues hablando de, bueno, chicos, vais a hacer bachillerato, qué queréis hacer en la universidad y demás, pues comentando con ella, pues sí, yo me gustaría hacer agrónomos o me gustaría hacer forestales, hacer este tipo. Yo le describí lo que es hacer estudios ambientales de evaluación de impacto ambiental y cosas así. Ella me dijo, ah, bueno, pues hay un nuevo, existe una nueva carrera, que es licenciar en ciencias ambientales, porque esto era muy nuevo, esto tenía que ser principios de los 2000, cuando yo estaba en cuarto de la ESO. Y, bueno, fue un poco ella la que me redirigió, pasé ya luego en el bachillerato, pues ya me dirigí hacia la parte de biología, no hice dibujo técnico ni tal, y eso fue un poco lo que me hizo decidirme por la licenciatura de ciencias ambientales, que en aquella época no era muy conocida. Y sí, yo siempre tenía esa inquietud con el medio ambiente, siempre me había gustado mucho con los animales, el campo y tal, y por eso un poco mis opciones estaban enfocadas a eso, principalmente. Muchas gracias. Y cuando entraste a la universidad, claro, muy joven, con mucha ilusión, ¿cuál fue tu impresión de esta licenciatura? Y también, ¿qué recuerdos tienes de esos años? A ver, FUNSOC, ya me imagino. FUNSOC, en realidad, principalmente, bueno, primero el cambio instituto-universidad, obviamente, pero luego fue llegar allí en los primeros años de... Yo hablo de la licenciatura, no sé cómo estaba estructurado ahora el grado. Los primeros años de la licenciatura eran como asignaturas muy genéricas, necesarias, pero como muy transversales. Pues tenías matemáticas, tenías física 1 y 2, ampliación de matemáticas... Bueno, pues tenías como muchas asignaturas que no era lo que tú pensabas, ¿no? Porque nadie te... Llegas a la universidad y sabes que el primer día, pues tú piensas que vas a estar ahí, pues mirando ya plantas o aprendiendo animales... Llegas, pues con esa falsa idea, ¿no? Esa idea incorrecta de lo que es la universidad. Entonces, para mí FUNSOC, esos primeros años de... Con esas asignaturas de primeras me resultó chocante y duro. Hasta que luego cambia. Luego, obviamente, a partir de tercero de carrera, entonces eran cinco años, ya las asignaturas ya están como más centradas en la parte que es ciencias ambientales y ya esa parte estuvo... Ya lo cogí con otro punto de vista, ¿no? Con más optimismo. Claro. Y cuando terminas el grado, que bueno, igual si luego puedes profundizar un poquito en... Porque es muy interesante que el grado en ciencias ambientales es muy interdisciplinar y la verdad es que hay que saber... Hay que tener unos skills, ¿no? Muy destacados para ir combinándolo todo, ¿no? O sea, tienes que dar en la mañana matemática y luego legislación, que son dos mundos muy distintos, por decirlo, ¿no? Sí, sí. Al final, es una cosa muy buena de ciencias ambientales. Al final, nos critican mucho que somos generalistas. Yo he llegado a escuchar una... Que a mí en realidad no me parece un ataque, ¿no? Me parece casi como un elogio que somos gente que tenemos un conocimiento tan grande como un océano, pero de un metro de profundidad. Es una llamada. Que no somos especialistas en todo y en nada. Y a mí en realidad esto me parece bueno porque para algunos perfiles, por ejemplo, como el mío en este caso, que yo soy consultor ambiental y me dedico a evaluación de impacto ambiental, es muy útil, ¿sabes? Porque hay especialistas de todo, ¿no? A la hora de hacer una evaluación de impacto ambiental, hay especialistas en fauna, hay especialistas en botánica. Entonces, alguien tiene que entender todas las conexiones que hay entre todas estas disciplinas. Una visión global, ¿no? Eso es. Una visión global. Y entonces, eso en ciencias ambientales lo tenemos. O sea, somos personas que al final damos muchas cosas. Totalmente cierto que al final no te da tiempo a profundizar en nada en concreto, pero te da una visión muy global de muchos aspectos. Entonces, eso a mí me parece una fortaleza más que una debilidad. Sí, a mí también me lo parece. Quería preguntarte ahora, antes Eva lo ha mencionado, que cuando terminaste la licenciatura, cursaste un máster y luego ya accediste al mundo laboral. Entonces, quería preguntarte por qué elegiste ese máster, cómo fue ese tránsito. Y luego, si nos podías comentar un poco tu primer trabajo, digamos, ¿no? Y en la posición que estás ahora, ¿no? Un poco para que tengamos una visión global. Visión de todo. Sí, a ver, luego cuando terminé la carrera, pues es que si nos damos cuenta, desde que somos pequeñitos, siempre tenemos como la vida ya como muy programada y muy... Nos dicen lo que tenemos que ir haciendo. Vas al cole, tus horas, luego vas al instituto, luego si tienes que estudiar una carrera, pues dedicas a estudiar una carrera, pero de repente te encuentras en la que ya no tienes nada programado, ya no tienes una rutina que es, vale, el año que viene me toca otro año de universidad, etc. Y de repente te encuentras en la nada, en buscar trabajo. Buscar trabajo de lo tuyo, obviamente, ¿no? Por algo has estudiado, has dedicado, has hecho ese esfuerzo y has dedicado tanto tiempo de tu vida a estudiar porque quieres dedicarte a ello. Entonces llegas ahí y tienes que aprender a lidiar con eso. Pues un poco se te rompen un poco los esquemas, de repente desaparecen tus rutinas y pues tienes que adaptarte a ello y buscar trabajo y tal. Yo justo coincidió en que terminé la carrera y el mercado laboral pues no podía dar más pena. Era muy precario, no había prácticamente oportunidades. Entonces, después de estar haciendo típicos cursos del paro o trabajando en alguna otra cosa, pues dije, pues voy a ver qué alternativas tengo de máster, ¿no? Un poco por completar mis estudios. Y ahí fui muy práctico. Dije, bueno, voy a ver qué máster tiene una buena bolsa de empleo o una mayor reincorporación al mercado laboral, ¿no? Que algo que me facilitase esa entrada, ¿no? Porque lo más difícil es entrar en el mercado laboral. Entonces decidí hacer este máster de Ingeniería y Gestión Ambiental por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, la EOI. Y la verdad que en mi caso fue un total acierto. O sea, fue un máster muy enriquecedor. Es verdad que mucha materia de ese máster estaba muy, muy, muy relacionada con lo que yo había estudiado. Aprendí muchas cosas nuevas, pero otras ya las traía, ¿no? En la mochila. Pero lo mejor de todo de esos años fueron que mis profesores eran personal que trabajaba en empresas privadas. Entonces, todas sus asignaturas estaban muy, muy enfocadas al trabajo que íbamos a desempeñar una vez que saliésemos de allí. Entonces, eso fue, era el punto como más positivo, ¿no? De esos años. Al final, la parte teórica yo ya mucho ya lo llevaba encima, pero ese enfoque específico en el trabajo privado, ¿no? En el ámbito privado. Siempre hablo en el ámbito privado, en la zona de investigación y demás, las cosas funcionan de otra manera. Pero eso me pareció súper enriquecedor y muy válido. Entonces, como he comentado, la bolsa de empleo de la Escuela de Organización Industrial era muy buena y tuve la suerte de conseguir una beca y entré a trabajar en Repsol, en la parte de auditoría ambiental de Repsol. Entonces, y aún así también nos costó ese año, ¿eh? Nosotros, a pesar de todo ello, es que era una época muy mala, a pesar de ello costó que todos mis compañeros encontrásemos prácticas. Que al final, creo que al final éramos como 15 y el 100% las encontró, pero fue una época difícil. Por ejemplo, ahora hablando con un compañero que estaba buscando en mi empresa, becarios de, no de ese máster, de otro máster de la Escuela de Organización Industrial, decía que desde abril están todos colocados. Y yo en aquella época, compañeros míos se colocaron en noviembre, cosas así. Que ha cambiado bastante el mercado. Sí, si ahora el mercado tiene pinta de que está mejor. Pero bueno, en aquella época fue un poco así. Entonces, nada, yo entré a Repsol, a la parte de auditoría, como he comentado. Entonces, pues otro mundo nuevo. Lo primero es adaptarte a trabajar en una oficina, que parezca que no es una tontería, es complicado. Son zonas, sitios con muchísimo ruido, con muchas distracciones, con mucha gente que te habla, que te pide cosas y tal. Entonces, una experiencia nueva, otra vez, que tienes que aprender a adaptarte a ella. Y nada, aprendí muchas cosas de exploración y producción. Algo del sector del oil and gas, que es algo que en mi vida hubiese pensado que me iba a dedicar. Yo había estudiado ciencias ambientales, ambientólogo, firme defensor del ambiente. Y entonces empecé a trabajar. Trabajaba en eso, en exploración y producción, en retino, en todas las cosas relacionadas con el petróleo. Pero bueno, aprendí muchas cosas. Aprendí todas las cosas que se hacen desde este sector, para que el impacto minimizar lo más posible, el impacto ambiental, para algo que al final necesitamos en nuestro día a día. El gas, el petróleo, aunque nos pese los plásticos, aunque nos pese, lo seguimos necesitando, porque no hay alternativas de momento viables. Y entonces ahí aprendí muchas cosas sobre este sector. ¿Te termino mi beta? Y así, por hacer una pequeña pausa en este itinerario que nos estás contando, y estas experiencias, si tú nos retrotraemos a tu época de estudiante de la Universidad de Alcalá, ¿hay alguna cosa que tuviese resultado útil saber o algún consejo o, digamos, que tú pudieras trasladarle a quienes están estudiando el grado de ambientales desde la perspectiva laboral, quiero decir? Sí, ve parándome, que yo empecé aquí con carrerilla y en el signo de votar. Sí, a ver, yo, para mí una, ahora ya con la perspectiva, bueno, incluso en aquella época también te dabas cuenta, ¿no? Pero ahora ya con la perspectiva de estos años ya de vida profesional y tal, para mí un problema que tuve con ciencias ambientales fue que yo no sabía a qué me iba a dedicar. O sea, es una persona que estudia medicina y sabe que va a ser médico, una persona que estudia arquitectura y que va a ser arquitecto. Yo estudié ciencias ambientales y no tenía ni idea de qué iba a ser. O sea, sí, voy a ser ambientólogo, vale, pero ¿qué hace un ambientólogo? ¿Qué demanda el mercado laboral de un ambientólogo? Entonces, yo eso lo eché mucho en falta, o sea, he hecho mucho en falta que alguien te comuncase, ¿no? Como que dentro del programa de la universidad te dijese lo que te podías dedicar, ¿no? Como figuras, ¿no? Figuras, ¿no? Sí. Y luego, al final cuando terminas, yo por ejemplo, yo me decanté por este máster de Ingeniería de Gestión Ambiental, pero hay otros tipos de másteres que pueden cubrir necesidades que con el perfil de ciencias ambientales el mercado laboral demanda. Puedes hacer un máster de Sostenibilidad. Entonces, mucha gente de mis promociones trabajan en Sostenibilidad, haciendo informes de Sostenibilidad, pues o como trabajando en empresas grandes que hacen este tipo de informes, o en consultoras que ayudan a hacer ese tipo de memorias, ¿no? De Sostenibilidad. De estudio. Y son las memorias, o sea, las hacen todos los años, ¿no? Para ver un poco el desempeño ambiental que tienen esas empresas y sus compromisos. Y entonces, bueno, pues está bien que cuando termines la carrera y tengas a la hora que elegir un máster, sepas cuáles son tus opciones de trabajo, qué es lo que demanda el mercado laboral con nuestros perfiles ambientales, y en qué podemos trabajar y podemos tener más demanda. Entonces, por ejemplo, en Sostenibilidad, en Memoria de Sostenibilidad, hay mucho trabajo. Gente que luego se enfoque a ISO 14001, pues también muchas empresas tienen ISO 14001, y siempre va muy ligada con la ISO 9001 de calidad y, en muchísimos casos, con prevención de riesgos laborales. Nosotros, yo tengo amigos que han estudiado máster de prevención de riesgos laborales como complemento a ciencias ambientales, porque siempre van como muy ligados en muchas empresas. Miguel, y nos podrías comentar, porque ahora has hablado, nos ha dado un abanico de posibilidades, ¿no? Y nos podrías comentar cómo es tu día a día como ambientólogo. ¿A qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco cómo es tu jornada laboral y también qué es lo que más te gusta hacer dentro del trabajo, etc. Bueno, yo soy consultor ambiental, trabajo en una empresa que se llama Worley. Es una ingeniería que se dedica principalmente a la minería y a la exploración y producción, a temas de oil and gas. Yo trabajo en su rama de consultoría que se llama Advisian. Principalmente, yo llevo en esta empresa siete años y algo. Principalmente me he dedicado a hacer estudios ambientales. He participado en evaluaciones de impacto ambiental, en estudios de monitoreo, en estudios de ruido. Al final, en estudios de riesgos ambientales también he participado. Entonces, al final, eso que hemos hablado de ser una carrera tan interdisciplinar, pues te sirve para que luego tú tengas esa versatilidad de hacer diferentes cosas. Y estar haciendo muchas cosas. Y ahora, estos últimos dos años principalmente, me estoy dedicando a capital natural. a calcular el impacto, a cuantificar el impacto sobre el capital natural de la industria en general. Es algo como, es muy novedoso, es algo que se está empezando a requerir para las empresas. Principalmente, los grandes fondos de inversión que financian, pues prácticamente, yo te hablo de sector energético porque es en el que yo estoy más enfocado, los fondos de inversión se lo están pidiendo, que tienen que evaluar cuál es su impacto sobre el capital natural y sobre la biodiversidad de sus actividades. Entonces, es algo nuevo, estamos trabajando mucho en ello desde mi empresa y con clientes. y es muy interesante. Es una manera complementaria de evaluar el impacto ambiental de las empresas. Siempre esto es un complemento a la evaluación de impacto ambiental. Esto no es un sustitutivo de la evaluación de impacto ambiental. Y bueno, eso es a lo que principalmente me estoy dedicando ahora. Es muy interesante. ¿Ves? Otra cosa, por ejemplo, a los estudiantes, pues pueden empezar a informarse sobre qué es el capital natural porque probablemente cuando ellos terminen, esto sea la novedad. Bueno, deje ya de ser una novedad y sea algo que ya esté como más requerido. Más asentado, ¿no? Eso es. Yo recuerdo que la ley de cambio climático, la estatal, la que se aprueba el año pasado, obliga, por ejemplo, a las empresas a calcular el riesgo climático, ¿no? Y es una cosa nueva. Pero me ha recordado y también obliga a muchas empresas a calcular su huella de carbono, ¿no? Digamos, la centralidad. Yo creo que también se está expandiendo el medio ambiente. O sea, digamos, la preocupación del medio ambiente cada vez es más central, creo yo. Sí, bueno, además, como tú has comentado, esto un poco para los alumnos, ¿no? De verdad, el derecho ambiental, hacerle mucho caso a Ximena, prestar mucha atención porque en medio ambiente todo está legislado. O sea, es todo de legislación, son todo normas internacionales. Entonces, hace falta soltura en entender los conceptos, entender el lenguaje jurídico y de las normas y tal. Entonces, es como, es muy importante. Mediambiente es pura legislación. Es muy, muy raro que una empresa haga algo por voluntad. Siempre es porque detrás hay una legislación que te hace una obligación de mínimos, o hay un fondo de inversión, o que si son más verdes, pues les va a dar dinero por menos dinero, ¿no? Entonces, bueno, por eso me parece... Por eso, una de las razones de que me acordé de ti es porque me parece súper útil, ¿no? Todas estas asignaturas que hay de derecho ambiental en ciencias ambientales, porque luego es tu día a día. Sí, sí, y además cambia tanto y está en oceánica la legislación que cuesta. Oye, Miguel, también queríamos preguntarte un poquito, así telegráficamente, si nos pudieras, a tu juicio, ¿cuál crees que son las habilidades más importantes y que a día de hoy el mercado laboral demanda para una...? Esto más o menos lo ha ido perfilando, pero si quisieras destacar unos dos o tres, ¿no?, de estas habilidades o skills que deberían tener, ¿no?, o que digamos que está más demandado. Sí, a ver, prácticamente, sobre todo para una persona recién egresada, que acaban de incorporarse al mercado laboral sin experiencia laboral, nadie espera de... Bueno, en este caso, de vosotros, ¿no?, refiriéndome a los alumnos, que sepáis hacer todo. O sea, se parte de la base de que tenéis conocimientos, pero no vais a hacer vuestro trabajo bien. Entonces, las cosas que más se valoran, principalmente cuando se está buscando un perfil muy junior, es que tengas habilidades de la comunicación oral, habilidades en escrita, es súper importante la comunicación escrita, porque es complicada, parece que es una tontería, pero es complicada. Tu vida se va a convertir en escribir mucho a lo largo del día. Entonces, tienes que sintetizar, tienes que tener... Y luego escribir informes, por supuesto, ahí lo tienes que comunicar muy bien. Y, por favor, faltas de ortografía. También parece una tontería, pero hay gente que escribió con muchísimas faltas de ortografía. Y es duro, es duro desde un punto de vista profesional, recibir ese tipo de... Entonces, eso, pues lo que sigo, que ya me voy liando. Pero sí, comunicación oral y escrita, que seas capaz de trabajar en equipo, son cosas ya como muy utilizadas, pero es que es totalmente cierto. Por ejemplo, yo, mi perfil, como he comentado antes, yo, pues, trabajas con una persona especialista en fauna, una especialista en botánica. Luego te llega un estudio geológico, y, entonces, al final vas tratando con mucha gente o tratas con la gente que ha hecho el campo. Tienes que saber integrarte y trabajar con todos, ¿no? Exactamente, trabajas con gente, trabajamos con personas, gestionar personas es muy complicado porque cada uno somos como somos. Y, entonces, eso es muy importante. Cuando estaba en la licenciatura, había trabajos en grupo, hacíamos presentaciones orales, y eso es súper útil. O sea, yo, cualquier persona que en este momento haga este tipo de, bueno, tanto en el trabajo en equipo o como en las presentaciones orales, si tiene problemas a enfrentarse a esa situación, debe de hacer hincapié si se quiere dedicar a una vida profesional, sobre todo en la privada, en la investigación, puede necesitar otro perfil, pero te va a ser muy necesario, ¿no? Ser un buen comunicador, enfrentarte a reuniones, a gestionar a tu cliente o a gestionar a un consultor, o eso, vas a hablar con muchísima gente, gente muy diferente a ti, entonces tienes que tener esa capacidad de adaptarte, esa flexibilidad y sí, adaptabilidad también es un punto muy importante. Y luego, perdóname, ahora te dejo hablar, otra cosa que parece una tontería, tú cuando, lo que ya has dicho antes, es que no contamos con que esas personas sepan ya todo, ni vaya a hacer todo bien, entonces a esa persona se le va a corregir, se le va a enseñar, pero siempre desde una parte constructiva, decirle, mira, no, esto se enfoca mejor así, esto es mejor así, no lo toméis como una crítica, o sea, es como una crítica de que vuestro trabajo no está bien hecho, no, simplemente son críticas constructivas para que eso mejore y es un proceso, es un proceso, todos vamos aprendiendo con el paso de los años y las cosas van mejorando. Gestionar las críticas es, para muchas veces puede ser muy difícil, a nadie nos gusta, eso está claro, eso está claro, en cualquier caso, cada uno puede ponerse más a la defensiva, menos a la defensiva, o puedes aceptarlas mejor o peor, y eso me parece una tontería, pero yo me he encontrado con esas situaciones, es que al final son violentas para ti, comentarle a alguien con un perfil, bueno, simplemente corregirle, pues porque tú llevas más años o sabes mejor hacer ese, porque tienes más experiencia, no es que lo sepas hacer mejor, y hacer cambios, y gente que se pone muy a la defensiva, y es muy incómodo, entonces ese tipo de, por lo que tú has llamado, lo que llaman ahora soft skills, habilidades. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, gestionar las críticas, curva de aprendizaje, perfeccionar, ser pre-optivo, en fin, ser flexible sobre todo. Oye, Miguel, yo te quería hacer una pregunta, para así muy, un poco filosófico así, a ver cómo ves, que me salgo totalmente del guión, pero bueno, yo quería ver cómo, quería saber tu opinión, de cómo ves a la sociedad, en su relación con el, con el medio ambiente, porque a veces, quienes nos dedicamos a esto, en el día a día, a veces produce una cierta desesperación, la distancia, que separa, pues lo que está pasando, y las advertencias, con, pues el, digamos, el comportamiento, generalizado, quería saber si, quieres entrar, que es un poco polémico. No, 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 A ver, al final, uno de, para mí, el principal problema que hay ahora con el medio ambiente, es que el sector privado, bueno, el sector privado y el público también, lo ven como un gasto, o sea, ven que el medio ambiente es un gasto, y el medio ambiente es una inversión, es una inversión a futuro, que te va a reportar muchos beneficios, pues de hecho, lo que yo he comentado del capital natural, lo que hace es, es calcular ese impacto, monetizar ese impacto que tiene sobre los servicios ecosistémicos, que se llaman, que son los servicios que la naturaleza nos provee, que es tanto desde alimentación, agua, bueno, nos da productos para comer, nos da agua, nos da materiales para construir, pero también nos da servicios de regulación, pues que evita, pues que tengamos este tipo de olas de calor, en junio, captura CO2 atmosférico en las plantas, y entonces, tiene una, pues lo llamamos servicios, ¿no? Los servicios que te regulan, evitan inundaciones, entonces, todas esas cosas, hay que mantenerlas, hay que protegerlas en el presente, para que en el futuro, sigan dándonos esos servicios, porque la naturaleza nos da muchas cosas, regula absolutamente todo, y el problema va a ser que cuando se descontrole, porque es un equilibrio perfecto en la naturaleza, cuando esto se descontrole, porque hayamos sobreexplotado todos nuestros recursos, o estemos emitiendo por encima de las posibilidades de regeneración, que tiene el medio ambiente, pues se va a desequilibrar esto, y no sabemos cuál va a ser el escenario, hay teorías, obviamente, de cuáles van a ser los escenarios, pero en realidad, nadie lo sabe, con ciencia cierta, de que esto es lo que va a ocurrir, entonces, bueno, hace poco salió una noticia, no sé si fue a finales de mayo, o mediados de mayo, que España ya había consumido todos los recursos, que la Tierra puede recuperar para el año 2022 en mayo, en el quinto mes, entonces, a partir de ahora, todo es una hipoteca que no vamos a devolver. Muy importante la visión de la inversión, no del gasto, muy importante la autoconciencia, muy importante la educación, muy importante valorar las externalidades ambientales, porque al final, las decisiones que tomamos cotidianamente, no son gratis para el medio ambiente, efectivamente, hay que darle un valor, para que realmente seamos conscientes, y eso repercuta también. Sí, a nivel de persona, perdón, a nivel personal, sí, todos podemos colaborar, y hacer, pues que el impacto de nosotros como persona, sea menor, somos muchísimas personas en el mundo, si nuestro impacto cada vez es menor, pues es mejor, pero lo más importante es, presionar a la industria, a toda la industria en general, a demandarles productos, que sean lo más sostenibles posibles, ¿no? Ya sé que todo, que esto es lo más bonito del mundo, pero las empresas, siguen pensando que es un gasto, entonces, lo que digo es, tienes que hacerles ver, que tú lo estás demandando, porque para entonces, ellos verán un retorno de inversión, en ese tipo de cosas, y al final, también un poco de conciencia nuestra, bueno, pues nos hace falta ir en coche, siempre al centro de Madrid, o me hace falta, pues yo qué sé, reciclar, que es, a ver, yo es verdad que lo va a mucha gente, pues si es que yo reciclo, pero no sé quién emite, no sé cuántas tonalas de CO2, y vierte tal, pues sí, pero somos mucha gente también, entonces si todos hacemos las cosas medio bien, pues algo mejoraremos, pero el cambio grande, viene por parte de la legislación, que los países se pongan de verdad de acuerdo, bueno, estas cumbres climáticas, que hacen cada dos por tres, pero que luego no llegan a nada, que no llegan a las legislaciones nacionales, porque no son de, como se dice, se me ha ido la palabra, no son vinculantes, todo lo que acuerdan, no son vinculantes a su, y no lo transfieran a su legislación nacional, entonces al final es papel mojado, entonces lo importante es eso, un poco, para que esto no se nos vaya muy de mal. O sea, regular y educar, y acelerar también la educación, porque, y bueno, pues yo creo que hemos, ya más o menos, revisado todos los puntos, me he reservado una pregunta, que me parece muy bonita, que era, cuál ha sido, ya dejando todos estos temas de lado, y volviendo a tu época, de estudiante, de la universidad, ¿no? ¿Cuál fue o ha sido tu mayor satisfacción como estudiante de la Universidad de Alcalá? ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo? No sé, uno siempre tiene como flash, ¿no? del paso por, un poco, ¿cuál es tu? Sí, 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 a ver, a mí, ahora claro, ya esto es verdad que yo ya lo hago con la perspectiva de, pues, de los años, de que yo trabajo, en lo que estudié, y a lo que me dediqué, entonces, yo como te he comentado, como he comentado antes al principio, para mí fue un shock, los primeros años de carrera, de hecho, estuve, me planteé dejarla, ¿sabes? pero muy seriamente de decir, bueno, a lo mejor esto no es lo que yo quería, y le pasa a mucha gente, o sea, yo tengo muchísimos compañeros de aquella época que lo dejaron, y yo me planteé ese momento, y yo trabajaba los fines de semana un poco, pues, también, pues, por hacer algo más, porque no me veía cómodo en aquel momento en la carrera, no tenía como claro, pero al final me planteé un momento, un día, y dije, a ver, Miguel, ¿qué quieres hacer? ¿Terminar la carrera, cambiar de carrera, o ponerte a trabajar, ya en lo que encuentres, o donde estaba trabajando? Y decidí seguir estudiando, dije, bueno, mira, ya has dedicado dos años de tu vida, entonces, esto es lo que querías antes, y esto, pues, a ver si mejora, y efectivamente, mejoró, y en ningún momento me arrepiento, ¿no?, de esa decisión de no haberla dejado, bueno, de no haberla dejado, exactamente. y luego, la universidad, pues, es que yo la recuerdo con muchísimo cariño, porque, de ahí he sacado amistades muy buenas, o sea, yo, creo que es muy, muy importante en la universidad, disfrutarlo y pasarlo bien, es una época muy chula, yo tengo amigos de aquella época, o sea, yo, vamos, gente que conocí hace, uf, no sé, 15, 18 años, que ya ni me acuerdo cuántos años, y, y a día de hoy sigo quedando con ellos, prácticamente, pues, no sé, cada dos semanas, cada tres semanas, sigues viéndote, y son amistades muy bonitas, compartes muchísimas cosas en la universidad con ellos, para mí es el pilar más grande de la universidad, ese tiempo que compartes con gente, parece una tontería, pero, tú, al final, estás en el instituto, y te relacionas con gente de tu zona, o tal, cuando llegas a la universidad, te relacionas con gente de toda España, o incluso de otros países, en caso de que vengan, entonces, empiezas a salir de esa burbuja, de dónde vives, de cómo es la gente de donde tú vives, porque, efectivamente, en cada comunidad autónoma, somos de una manera, y nos relacionamos de una manera, y, entonces, esas cosas te hacen abrir, la mente, de un grado muy pequeño y tal, pero me parece, me parece muy chulo, muy gratificante, y, además, yo, pues, lo que más recuerdo de, de esa época, sí, de esa época, bueno, es que de mis amigos, es que, además, después de tantos años, es que solo seguimos diciendo chorradas, que nos ocurrieron en la universidad, chorradas absolutas, y, es que pasabas tantas horas con ellos, nosotros en la licenciatura, nosotros ibas por la mañana, ibas para clase, luego tenías dos horas libres, y luego para la tarde tenías práctica, entonces, y luego el transporte público, qué dificultad es que te ibas con la gente, entonces pasas muchísimas horas con esa gente, y, y es muy guay, mantener esas, esas amistades, y todas las cosas que vives con ellos, irte de viaje, salir, estar allí en la universidad, es muy guay, es lo que más recuerdo. Pues, quería, bueno, creo que no ha, no sé si ha sido Eva, pero, si hay alguien que, que considera, o que quiera hacer alguna pregunta, creo que ya, hay una pregunta aquí, ¿consideras que la carrera te capacita, para lo que demanda el mercado laboral? ¿Volverías a estudiar esta carrera? Mira, y antes que respondas, también te quería preguntar, ¿qué importancia le das tú a la formación? En tu empresa, tú tienes que, estás obligado a formarte, tú tienes que formar a otros. A ver, yo me formo, obviamente, porque, por ejemplo, esto de Capital Natural, es algo totalmente novedoso, y tanto mi responsable, como yo, pues, estamos aprendiendo, ¿no? En el día a día, es algo muy nuevo, entonces, obviamente, te formas a ti mismo, y luego, buscas papers, o te, incluso hay algunos cursos ya, sobre Capital Natural, que es lo que he comentado, que si la gente se quiere ya, informar sobre ese, ese tema, que, que, que lo hagan, y luego, formar, sí, claro, cuando te entra, personas, nuevas en la empresa, que a lo mejor no tienen, pues, eso, las habilidades técnicas todavía, de lo que se van a dedicar, sí, les he tenido que formar, y es una parte, es, es una, a mí me gusta, a mí esa parte, precisamente, sí me gusta, dedicarle, un tiempo a esas personas, que es verdad, que luego, te lo quitas de dedicar, cosas de tu trabajo, y luego, tienes que, que sacar adelante lo tuyo, pero es gratificante, no, a ver que, pues, gente que viene con ganas, gente que, que están, pues, que se atreven con todo, no, es que le dices, me haces esto, te dicen, pues no sé, mira, pues esto es así, así, y te entregan lo mejor posible, ¿no? Lo que puedan y tal, y, y es muy, es gratificante, y sobre todo, yo en el sector en el que trabajo, de Oil and Gas, es algo, es complicado, ¿no? y que no, obviamente, ves que ni en la carrera, ni en el máster, nadie, nadie te explica, eh, los impactos de, de Oil and Gas, entonces, es un sector, pues, como que, complicado, es complicado, y, es muy gratificante, formar a gente. Miguel, eh, ¿quieres, quieres, eh, te damos un minuto, y le das un mensaje, a los estudiantes de grado, lo que quieran, si quieres, si no, no, eh, pero, una pregunta, ¿qué le dirías tú, a un estudiante de grado? Pero bueno, también ya has dado muchos mensajes, pero si quiera, si quisiera condensar, y, y hablarle directamente a ellos, como, como cierre, Si, si le parece a Eva, ¿no? Si ya creo que estamos en la, es que nos hemos entusiasmado. Ah, bueno, es que es el problema, que yo me enrollo mucho. Sí, a ver, bueno, que yo lo principalmente es que, si habéis decidido estudiar Ciencias Ambientales, es, es porque tenéis una conciencia ambiental, es algo porque es, es muy vocacional, es muy poca gente acaba, ahí porque vaya a cobrar un sueldazo en el futuro, vaya a tener un puestazo, hay gente que obviamente puede ocurrir, pero van a ser los menos, ¿no? Entonces, que, que sigan, que sigan con ello, que, que es, que es muy chulo el mediamente, que, que hay trabajo, que, que al final, se muestran un poco de, de proactividad en, en ver, qué necesidades formativas tiene el mercado, como ya he comentado, pues, sucesión, sostenibilidad, prevención de riesgos, ese tipo de cosas para que, luego, cuando tenemos que complementar el grado con un máster, hagan ese tipo de, de cosas para, para facilitarse su, su acceso a, a, a la vida laboral. Luego, esto es, bueno, es un mensaje un poco, eh, personal, yo, por ejemplo, yo no me fui de, de Erasmus, y es una cosa de la que me arrepiento, eh, de toda la vida, eh, no pude ir, la, por, eh, por motivos personales, y, y, me da pena, sabes, es una, es una experiencia que me hubiese gustado vivir, eh, no puede, entonces, las personas que tengan la oportunidad y puedan, pues, que no lo duden, sabes, que no tengan, eh, pues, ni miedo, ni, ni, y si pueden, que lo hagan, sabes, que no piensen, eh, no, es que me retraso un año, o, porque yo en mi época, por ejemplo, en ciencias ambientales, muchas asignaturas que podías cursar en el, en el, en el Erasmus, luego no tenían una, una asignatura equivalente en, en la licenciatura, entonces, eh, era complicado, como decir, venga, pues me termino medio año, un año en, en el extranjero, y, pero claro, eh, si vas a dedicarle un año más a la carrera, no importa, sabes, no importa, hazlo, 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 sin ningún tipo de dudas, porque aprenderás inglés, que es fundamental en, en esta vida, en el mercado laboral sobre todo, y, y, y vas a aprender experiencias y muchas, eh, cosas que seguro que son, eh, muy gratificantes. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por, por tu, por tu simpatía, por tu disponibilidad, y por, habernos acompañado, pues aquí, me parece que, hay otra pregunta, de, pregunta Mari Carmen Hernández, ¿qué consejo darías a un estudiante que, está dudando, uy, entre, escoger biología, o ciencias ambientales? Ah, vale. Puedes responder así, sintéticamente, in extremis, perdón, no me enrollo. A ver, biología es una, si te gusta, vas a ser, luego ser más especialista en fauna, ser especialista en, en, en vegetación, o cosas así, genial, adelante, y si te quieres dedicar a la investigación, creo que biología es, eh, la mejor opción. Eh, luego ciencias ambientales, pues es lo que hemos comentado todo el rato, es, es muy interdisciplinar, eh, es muy bonita, y te va a dar una visión general del medio ambiente, si es lo que, lo que buscas y lo que te gusta, dedicar. Vale. Es un buen consejo. Muy bien, muchas gracias. Mira, otra pregunta, que se ha animado al chat, mira, Silvia Martínez nos pregunta, eh, sobre esto que comentaste, que estabas trabajando, ¿no?, durante la carrera, ¿qué te aportó, es, 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 conciliar, ¿no?, ambas cosas, qué tipo de trabajo hiciste, lo recomendarías o no, enmaricalmente da la clase. A ver, yo trabajaba en, en los fines de semana, en un establecimiento de, de comida rápida, eh, y, es que, bueno, yo no sé, parece que, parece que es súper positivo con todo, ¿no?, en esta vida, pero le sacas muchas cosas buenas, principalmente, de estar de cara al público es una cosa, es muy difícil, o sea, es tratar con, eh, con clientes, es complicado, pues, eh, y, trabajar en equipo, eso era una cadena perfecta, es esto, en cuanto fallaba uno, fallábamos todos, y, entonces aprendes, ¿eh? Se cae el sistema. Se cae el sistema totalmente, y, y te da unas habilidades, pues, personales, ¿no?, de cómo relacionarte, de, de cómo tratar, con la gente, de cómo, eh, aceptar críticas también, ¿no?, porque al final hay gente, pues, te lo dice abiertamente, hay gente que tiene menos vergüenza, y te, mira, me has atendido mal, entonces, bueno, pues, una, de todo, de todas esas cosas se saca, se saca provecho, ¿no?, de, de esos trabajos, y, y es, eh, compatible, eh, sí, es verdad que, eh, yo el dos domingos, si me tocaba cerrar, que cerrabas a lo mejor a las 12, a la una de la mañana, pues, irte el lunes a la universidad, era duro, era duro, y que, eh, el fin de semana era muy duro, porque estabas muchísimas horas de pie, eh, una locura, un estrés, aunque cuando veáis a gente que trabaja en restaurantes, el estrés que tienen es tremendo, entonces tengamos un poquito de paciencia con ellos, y entonces eso cansa, cansa muchísimo, cansa muchísimo, la gota, eh, yo soñaba, todos los, todas las noches, todas las noches tenía pesadillas de, de todo lo que me ha pasado. Bueno, pues, eh, eh, un, un mensaje final de tolerancia, ¿no? Javier Salas, eh, me, quería, hola Javier, ¿qué tal? Hola Jimena, hola Eva, y hola Miguel, ¿qué tal? Me decía Eva que no me cortasen intervenir, pero no me apetecía hacerlo por chat, ¿de acuerdo? Entonces, te he estado oyendo, y bueno, en primer lugar, pues, darte la enhorabuena, ¿no? por la carrera que has seguido, eh, por las fechas entiendo que era decano cuando empezaste tú la carrera, no cuando la finalizaste, pero sí cuando empezaste, Silvia, que te ha preguntado, era secretaria también en aquel momento, eh, te han lanzado una pregunta ahora sobre diferencias o por qué elegir biología o elegir ciencias ambientales, has contestado, a mí me parece muy bien, la, fui decano de la facultad y creo en los estudios de ambientales, o sea, que creo firmemente, ¿no? Me ha preocupado una cuestión que has dicho y lo que te pediría es un consejo, ¿no? Me ha preocupado mucho que es cierto que los estudiantes que llegan a hacer ambientales no saben lo que quieren hacer, es cierto, además en esa pregunta que han lanzado sobre biología y ciencias ambientales, que algunos están relativamente confundidos entre qué es una cosa y qué es otra, yo pensaba que desde el decanato, cuando yo estaba en el decanato y entiendo que ahora igual, sí que se intenta dar esa idea de salidas profesionales de las diversidades que tiene la habitación, pero por lo que te he oído parece que no llegamos a, que desde los decanatos no se llega, entonces en ese sentido sí que te pediría algún consejo para el actual decanato, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que realmente lleguemos a los estudiantes que empiezan los estudios? ¿Qué se puede hacer para que lleguemos a ellos informándoles y dándoles esa perspectiva, ese punto de vista de diversidad, de grandes opciones que tienen, que parece que no sabemos transmitir, ¿no? Y mira qué queremos hacerlo, ¿no? Que es algo que cualquier decano, cualquier vice decano quiere hacer, ¿no? Es transmitir a los estudiantes qué posibilidades tienen. Yo creo que si tú miras al pasado, las distintas, los itinerarios que había, las diversidades de optativas que había, daban idea de esa gran diversidad, pero parece que no sabemos transmitir. Entonces, lo que sí te pediría es un consejo para los gestores, de la carrera. ¡Qué presión! A ver, yo es cierto que, bueno, ya que lo he dicho abiertamente, me parecía, yo no tenía claro qué profesión iba a desarrollar, ¿no? Una vez que saliese, y después sí que habría que mandar un mensaje de hacer un estudio un poco del mercado laboral que demanda, ¿no? Principalmente el sector privado, en este caso, y decirle a los alumnos, un poco principalmente ya a posterior, ¿no? En ese momento que tienen que decidir, que creo que ahora con los grados hay que hacer un máster, ¿no? Sí o sí, cuando terminan. Es un poco definir qué es lo que van a querer hacer en ese grado, qué les puede abrir más puertas al mercado laboral, ¿no? O si quieren enfocar su actividad más a la investigación, pues bueno, eso es relativamente más sencillo, ¿no? Pero sí, yo creo que desde la universidad, desde el decanato, habría que hacer ese, fomentar, es que a lo mejor, claro, yo ya desde la perspectiva de haber salido de allí, pero si pienso de cuando era alumno, me dices, no, pues vete a una charla a la una de la tarde sobre empleabilidad o una charla sobre, no vas a ir, o sea, casi nadie, casi nadie va a ir y sobre todo cuando tienes 18, 19 años. Entonces, a lo mejor sí que hay que integrarlo dentro de, 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 de lo que es la, la materia, ¿no? De la universidad, integrar tanto, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades que hemos estado comentando, ¿no? Las habilidades blandas, estas, las soft skill, pues que todo eso se vaya engranando dentro de lo que es la teoría pura y dura y también las posibilidades laborales que demanda el mercado en este momento. Si, perdóname, Javier, si en aquel momento no, no capte bien el mensaje, pero, también te digo que es una sensación no es, no es, no es mía solo, o sea, yo soy un poco de mi círculo de amigos, como he comentado, yo sigo estando en contacto con, con muchos, compañeros de aquella época y, esa sensación la tenemos casi todos. Pues nada, qué, qué alegría contar con Javier Salas, también con, con Silvia Martínez, estaba dudando si era ella o no y la verdad que, eh, yo también me quedé con, con, con esa preocupación y quizás es porque, no lo sé, quizás hablamos de salidas profesionales cuando pensamos que los alumnos tienen que decidir y a lo mejor habría que contarles esas cosas, digamos, cuando están entrando y, y se ven, ¿no?, en, en, en estas asignaturas tan, tan áridas que pueden parecer, ¿no?, o tan alejadas de esa visión práctica que, que tienen. Santiago, ¿querías intervenir? ¿Tienes el micrófono? Sí, no, simplemente, eh, quería agradecerte el, he estado aquí con nosotros hoy, Miguel, contándonos tu experiencia, tanto durante el grado como la experiencia profesional y sobre todo, quería agradecerte esa promoción que nos has hecho de las ciencias ambientales en tu, en tu charla y, y, y además decirte que justo, eh, pensando en lo que nos decías, que es cierto que los estudiantes, porque además los estudiantes lo han transmitido durante muchísimo tiempo, de que efectivamente cuando empezaban ambientales y cuando luego estaban no sabían muy bien qué es lo que iban a aprender, qué es lo que podían trabajar, pensando en ello y, y habiendo consultado a, a, a ingresados, es, es la modificación que hemos hecho en el grado de ambientales que arranca además este próximo curso en el que hemos, se han generado, se han creado tres, como tres itinerarios, tres menciones, lo que llamamos tres menciones, que son tres campos clave de profesionalización y con los que esperamos poder orientar un poco mejor a los alumnos y les abrimos como tres vías o les enseñamos, les contamos tres vías por las que, las que se pueden dedicar a la, 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 consejos, esta nueva modificación que hemos hecho en el grado, pues, bueno, ayude a, a solventar este problema que tú nos contabas. Y nada, muchas gracias a, a vosotros y sobre todo a mi directora por organizar. pues, Santiago, me parece, es muy buena iniciativa, que, bueno, que es ayudar, ¿no?, a guiar a, a los estudiantes y, y luego, algo que, que hay que poner también en valor, que en la universidad hay un servicio de, de orientación, ¿no? Entonces, hacerles a los, eh, alumnos, decirles que ese servicio existe, ¿no?, y que, y que, y que lo usen y que, y que, y que vean que, que, que herramientas les puede dar la universidad para luego incorporarse a ese mercado laboral. Entonces, es un servicio que ahí está y que, eh, mucha gente desconoce. Entonces, es, es importante que también se valore esa, ese servicio que da la universidad. Estupendo, pues, muchísimas gracias a Miguel. Yo estoy aquí de entrevistadora, moderadora, no sé si, eh, le doy la palabra a Eva, ahora, eh, gracias. Pues, muchísimas gracias Miguel, muchísimas gracias Mena, Javier Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Miguel, ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias, la verdad es que, eh, bueno, has puesto en valor a la facultad, a tus estudios, agradecer a, a la facultad y a vuestros profesores, el, el haber montado estos estudios y mantenerlos durante todo este tiempo con tanto entusiasmo, unos estudiantes tan vocacionales que, que, además, podéis tener distintas trayectorias profesionales, gracias por los consejos que nos, que nos ha dado. Realmente, hay que estar preparado académicamente y hay que estar preparado también en la actitud que uno tiene, en lo que, habéis estado hablando, las habilidades blandas, porque las oportunidades van saliendo, a lo mejor nos salen directamente como queremos, nos tenemos que ir adaptando al camino según nos lo van marcando, pero un poco intentar, al final, la sostenibilidad es un concepto de largo plazo, pues nosotros mismos tenemos que, que seguir pensando en ese, en ese largo plazo. Y, bueno, perspectiva actual me parece que el programa de la licenciatura, que me imagino que el del grado pues será bastante similar, o sea, está muy bien, o sea, tienes asignaturas muy buenas y, y profesores muy buenos que te dan ese tipo, y cosas muy, y cosas muy útiles, o sea, yo, por ejemplo, no porque esté aquí Javier, pero, teledetección, sistemas de información geográfica, son cosas que luego utilizas en tu día a día, ¿no? Que puede parecerte, no sé, en la universidad, y esto, ¿para qué lo voy a utilizar en el futuro? Bueno, pues es mi día a día, ¿no? Utilizar, por lo menos interpretar cosas, ¿no? Que te vienen en ese tipo de, de, de formato, o todas las cosas que, por ejemplo, en ambientales hay mucha geología, mucha hidrología, mucha hidrogeología, y son cosas que en otros licenciaturas de ambientales o en otros, de otras universidades no se tiene, o, por ejemplo, no sé si en el grado sigue existiendo auditoría ambiental, por ejemplo, yo auditoría ambiental en mi, en estudios que he hecho posteriores, tanto en el máster como en cursos del paro, siempre me han dado, por ejemplo, la enhorabuena, decir, ojo, qué bien, qué cuánto sabes, ¿no? De ISO 14001, de la parte de auditoría, y eso, bueno, pues eso al final, eso lo llevaba en la mochila de la Universidad de Alcalá, y en mi día a día de muchas cosas, al final, me parece que el programa que tiene la Universidad de Alcalá es muy bueno en ciencias ambientales. Muchísimas gracias, Miguel. Esperamos que este vídeo lo vean los profesores, porque se van a sentir muy orgullosos, y los estudiantes, porque realmente eres un referente de que trabajando o no cejando en el empeño se puede conseguir por lo que uno se ha estado formando y lo que ha estado luchando. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Empleabilidad OH está también apoyando todo el rato, también alumno OH, has dicho que estás en contacto con tus antiguos compañeros, agradecerte que tú no hayas perdido el contacto con la Universidad de Alcalá, y pedir a todo el mundo que no pierda el contacto con la Universidad de Alcalá. Está el programa alumno OH donde nos acogemos con los brazos abiertos, donde os apoyamos en un principio mientras todavía necesitáis ayuda y donde luego os requerimos para que vengáis como Miguel a contarnos vuestras experiencias y ayudar a los que ahora están en las aulas porque os necesitan. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en un nuevo encuentro alumno OH. Gracias. 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 Gracias.